Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido a tu lectura de amor para septiembre de 2020 Si es que eres nuevo a mi canal de YouTube, te invito a suscribirte y a darle a la campanita para que reciba las notificaciones Y también, bueno, a ver si te gusta esta lectura, me dejas saberlo en los comentarios, les puedes dar like al video también, ¿ok? Miren, puede ser que esta lectura no resuene con ustedes, si es que no resuena con ustedes, lo dejamos pasar No es necesario poner la manito para abajo ni poner comentarios feos, no hay para qué poder encontrar otro tarotista en YouTube que vaya dirigido a su grupo energético Bien, entonces les pido que si van a dejar comentarios acá, que sean bonitos, que sean de amor, si es que no, lo dejamos pasar Bien, no hay para qué enojarse por nada del mundo, ¿ok? También, bueno, como es tu lectura de amor, tu energía está a la izquierda y la de tu pareja está a la derecha O sea, esta energía puede ser inversa, tómalo como resuene contigo, como esta es una lectura general, es muy complicado que vaya a resonar 100% contigo Si es que lo haces, de todas formas me lo dejas saber en los comentarios, ¿ok? También invitarte a seguirme en el Instagram porque ahí hay concursos, mensajes diarios también Y otro tipo de contenido espiritual que te pueden ayudar con tu camino, ¿vale? Bien, entonces, vamos a ver qué está pasando aquí, cuál es la energía que está entre medio de ustedes dos Es el rey de copas al reverso, el rey de copas me da la impresión de que en este caso tiene que ver con dejar ir acá Siento que hay emociones molestas desde ti hacia tu pareja Probablemente están conectados hacia el pasado Puede ser que ustedes dos ya estén en separación con esta persona especial, ¿bien? Entonces, me gustaría saber un poquitito más qué está pasando con este rey de copas al reverso Probablemente es un desbalance que se está viendo emocionalmente Me da la impresión de estar enojado o molesto con esta persona Que tú estás enojado o molesto con esta persona de una u otra forma Sin embargo, sigues conectado, sigues con el corazón ahí porque lo sigues amando Sino que también hay como una sensación de frialdad aquí en lo que tiene que ver hacia él O sea, tú también estás muy emocionada Esta persona también tiene el rey de espadas Entonces, me gustaría saber también qué está pasando aquí Aquí están casi todos los reyes Y está el rey de pentáculos también Entonces, esta lectura al parecer es muy interesante Es muy interesante ver Nunca me había salido una lectura con tantos reyes Así que vamos a tener cuidado Yo creo que acá la emoción entre ustedes dos es estar un poquitito bloqueada Yo creo que tú tienes las cosas un poquitito más claras de lo que tiene esta otra persona Sin embargo, emocionalmente puedes estar un poquitito más confundido Recuerda que también esta es la energía que está entre medio de ustedes dos El rey de copas Bien, me da la impresión de que viene más de ti Hacia esta persona Sin embargo, esa persona también se siente muy mal emocionalmente Siento que está esta sensación de estar mal emocionalmente Probablemente de no estar expresando los reales sentimientos que tiene esta persona Puede haber un dejo de manipulación también ¿Vale? Vamos a ver qué está pasando aquí Me sale el caballero de copas Sale el reverso del caballero de copas también El reverso tiene que ver con lo mismo Acá hay una inseguridad Y una Una inmadurez emocional Probablemente por parte de esta persona Hacia ti ¿Bien? Me da la impresión de que un poco de esta persona hacia ti Probablemente no está pudiendo Le gustaría ser este rey de copas Y este caballero de copas Pero al estar al inverso me dice que esta energía está un poco retenida ¿Ok? Con el 7 de espadas Esa es la energía del ladrón Probablemente acá hay algo que no te está diciendo Sentimientos ocultos O tú también puedes estar ocultando Tus reales sentimientos hasta esta persona O como decirse No tenemos sentimientos No pasa nada por aquí Pero realmente se está pasando mucho bien El rey de pentáculos nuevamente ¿Qué está pasando con este rey de pentáculos? Suele ser un rey muy práctico Tiene que ver un Perdón Es un rey que Es un rey que es capaz de proveer estabilidad Este rey te está mirando a ti Entonces me da la impresión de que esta es la energía de tu pareja Probablemente eso es lo que quiere buscar O esa es la oportunidad de acción que está buscando De decirte que Esta es la estabilidad que quiere Bien a partir de Bien ahí Al parecer hay un proceso que esta persona tiene que pasar Para llegar al momento Donde él te puede ofrecer con el page de copas Esta copa de amor Bien Probablemente hay cosas acá Que tienen que ver con su estabilidad Quizás Económica Que está esperando que se resuelvan Para poder tomar acción Con esta copa que te quiere ofrecer Entonces probablemente por ahora Este estancado Estancada O si es que esa energía también puede ser tuya Está entre medio de los dos Bien entonces Ponlo Ponlo Situalo donde tú quieras este mensaje Bien Donde te resuene Esta persona probablemente está esperando Su estabilidad económica Su estabilidad en su carrera Para poder ofrecerte Este Esta copa de amor Ok Y entonces Cuál es la Entre tu energía también Está el cuatro de copas El cuatro de copas Tiene que ver Con estar Es un hombre que está mirando Derechamente tres copas Mientras se le ofrece Una cuarta copa Y no la está queriendo mirar Esto tiene que ver Probablemente con una nueva oportunidad Que no se quiere ver O probablemente con una nueva oportunidad Del futuro Con esta nueva oportunidad Del futuro Sin embargo Tú estás mirando Como aquellas cosas Que pasaron En el pasado Aquellas cosas Que no resultaron bien Con la energía del sed De bastos al reverso Ya que Tú estás como pegado En ese trabajo Que tú hiciste anteriormente Y no te dio muchos resultados Sin embargo Esta es la copa Que realmente no te quieres ver Y la copa Que te viene a ofrecer Esa persona Es la que tú Probablemente No quieras ver Usted un poquito bloqueada De acuerdo a lo que te pasó Anteriormente con esta persona Que es súper válido Porque tú dices Yo le puse mucho esfuerzo A esta relación Y yo no le vi resultado Yo lo intenté Sin embargo Lo único que vi Fue como la crueldad De esta persona Fue la dificultad De esta persona De hacer las cosas bien Conmigo Y yo le di todo bien Y no Me pasó mucho ¿Qué es lo que pasa? Acá esta persona Tiene muchas Cartas de Muchas cartas de espada Lo que me dice Que probablemente Él está en su cabeza Aparentemente Sufriendo bastante Porque Todas las cartas de espada Que me salen por Su parte Están al reverso Bien Entonces cuando están al reverso Me dicen que esta energía Probablemente Está estancada O está O hay sufrimiento Acá Él sabe La persona que fue Anteriormente En el pasado Contigo Sin embargo Hay una especie De nuevo comienzo Que se viene Con la energía Del loco Pero sin embargo Voy a detenerme Un poquitito Quiero ver Si me pueden aclarar Un poquitito Las cartas Acerca de este Rey de espadas Que está pasando Con este Rey de espadas Tiene que ver Con el cinco De pentáculos Cinco de pentáculos Fue con Haberte dejado Sola Tiene que ver Con este Este trabajo Sin esfuerzo Que pasó Anteriormente Esta persona Con la que tú Estás lidiando Sabes todo el daño Que te hizo Cuando te dio La espalda Esa es la carta Esta es la carta Que me está diciendo Te dio la espalda Y que tú estuviste ahí Para él o para ella Acompañándolo En todo Sin embargo Esta persona Lo que hizo Fue darte la espalda Esta persona Está intentando Aprender de eso O ver las cosas De otra manera O comenzar nuevos ciclos Contigo Con la energía De El loco Me sale Para clarificar Está la energía Del cinco De basto Me gustaría ver Qué más Está Probablemente Está teniendo Conflictos Para llegar A ese Esa energía Del loco Está Intentando Es como que En su mente Está teniendo Estos conflictos Para llegar Ese caballero De pentáculos Que tiene que ver Con la estabilidad Que tiene que ver Con ese rey De pentáculos También El rey De pentáculos Que nos salió Anteriormente Este caballero De pentáculos Se mueve muy lento Así que probablemente Es cosa de tener La paciencia A esta persona Ok Si es que tú Realmente Quieres estar Con esta persona Al final del día De acuerdo A todo lo que Pasó anteriormente Esta persona Viene lentamente Hacia ti Dándose cuenta De lo que pasó Le gustaría Celebrar contigo Le gustaría Celebrar contigo Una victoria Esta oferta También está En el as de pentáculos Acá hay una oferta De estabilidad Que viene En el camino Aquí me da La impresión De que Me viene de ti Hacia esa persona Es como que No sé si esta persona Te va a ofrecer Su copa de amor O si este as Realmente viene De esa persona Hacia ti Acá hay una oferta De estabilidad Que se hace Un nuevo comienzo En términos De la relación También Con la energía Del seis de copas Probablemente Te viene A buscar Esa reconciliación Contigo Esa reconciliación A ti te hace Muy feliz Sin embargo Ahora Ahora en este minuto Te está causando Bastante dolor Bien El seis de copas Nuevamente Viene ofrecerte Esa reconciliación Porque quieres Celebrar amor Contigo Me está hablando Mucho de reconciliación El ocho de espadas Nuevamente Esta persona No sabe salir De este espacio mental En el que está Atrapado Ahora Va a llegar En algún minuto Yo creo Con el page De espadas Que va a lograr Salir también De ahí De ese espacio emocional Sin embargo Ahora está Un poquitito Atrapado Mentalmente En no saber Cómo Moverse Hacia Hacia otro espacio Mental Para ofrecerte La oferta de amor Que realmente Te quiere hacer bien Entonces Por tu parte Está La papisa La papisa Te está pidiendo Te está pidiendo Que por favor Mantengas tu intuición Ahí alerta Que sigas tus instintos También Acá Está el nueve La del nueve de copas Que es lo que te va a llenar Emocionalmente Vamos a ver Me gustaría Si es que me pueden aclarar Un poco más Esta papisa Ocho de copas Ok Es como Ir a buscar Esa emocionalidad Acá tú estás Muy emocional También Mira Cinco de copas Acá hay mucho amor Entre ustedes dos Bien Qué está pasando aquí El cinco de copas Esto tiene que ver Con arrepentimientos Tiene que ver con Mira Es como que Creo que Creo que Me están viniendo Al revés Las cartas No sé si es que Ustedes la están logrando Ver aquí Se las voy a proyectar Bien Me sale el nueve El ocho Y el cinco Sin embargo Creo que más cinco Ocho nueve Entonces les voy a explicar Acá hay arrepentimientos Que tienen que ver Sobre el pasado No sé si probablemente Es de tu persona O de ti Bien Aquí con la Con la energía de la papilla Lo puedes saber A través de tu intuición Ok Acá Tú estás teniendo Una dificultad De dejar ir También Esos Esos arrepentimientos Esos problemas emocionales Que tuvieron en el pasado Bien Que tienen que ver Con respecto a la relación Probablemente Esa falta de esperanza Esta De las tres copas Que se dan vuelta En el cinco de copas En una de ellas Está la esperanza La esperanza De que esta relación Vaya a salir bien Ok El ocho de copas Cuando está En su derecho Tiene que ver Con salir a buscar Esas dos copas Que te faltan Para llegar Al diez Ok Cuando me sale Al reverso Me cuenta Una especie De falta De De energía O resistencia Al cambio O resistir A la búsqueda De este nueve Que es lo que Te está llenando Emocionalmente Bien Entonces Si me pueden dar Aquí Una carta más El ocho De oros El ocho de oros Tiene que ver Con un trabajo Poner el esfuerzo En esta relación Acá hay una claridad Mental Que te llega Esto tiene que ver A partir De tu intuición De tomar una decisión Con respecto A esta persona Bien Entonces Como No sé si es que Tú estás intentando Decidir O dejarla ir O decidir Entregarte de lleno De nuevo Perdón Los cuatro Los cuatro Tienen que ver Con la estabilidad También Y este cuatro De oros Este cuatro De oros Tiene que ver Con Con querer guardar Probablemente Tu decisiones Va a querer Va a hacer Querer mantener La relación Una nueva oportunidad De estabilidad Nuevamente Me sale El haz de pentáculo Y acá hay muchos pentáculos Mucha estabilidad Mucho Mucho Como recurso material Ok Hacer las cosas palpables Tangibles Bien Eso tiene que ver Con la energía De los pentáculos Y entonces Tu intuición Te pide Bien Oye Decide lo que Realmente quieres Con el corazón Bien El rey de pentáculos Por tu parte También Este rey Tiene Es un rey Proveedor También De esta estabilidad Que tú estás buscando Y él probablemente Es el que Que viene A ofrecer Este pentáculo Esa es la oferta Que tú estás esperando Que llegue De esta persona Bien A mí originalmente Me salió Esta carta De este lado Por lo tanto Me dio la impresión De que era el rey De pentáculos Que va a ofrecer Este pentáculo Sin embargo Al parecer Hay que dar la vuelta Porque esta oportunidad Podría venir hacia ti Entonces tú Estás como Como que esta persona Te viene a ofrecer Este pentáculo Tú lo tomas Lo meditas Y probablemente Ahí decidas Si es que tú Quieres guardar Ese pentáculo O no También ten cuidado Escucha tu Tu intuición En lo que te Respecta En lo que te Respecta A esta persona Y a lo que Han vivido Anteriormente También ¿Vale? Acá hay un Es como Como que las cartas Siento que Me piden Que no olvides Lo que ha sucedido Anteriormente ¿Bien? Que lo tengas en cuenta Para tomar las decisiones Porque la decisión No depende De lo que te dicen Las cartas Sino que depende De ti De lo que tú Quieres Esta es una foto Es una imagen De lo que está pasando Realmente En esta situación Amorosa ¿Ok? Que es lo que yo veo acá Que ustedes están en separación Y esta persona En algún minuto A pesar de la complejidad Que tiene En su cabeza Va a querer regresar A ti ¿Ok? Este Es como que Esta persona Con el ocho de espadas Está atrapado En esta visión De El rey de espadas ¿Ok? En este No estoy bien No me pasa nada Sin embargo Eso es mentira Acá Esta persona Está sufriendo mucho Acá Cuidado Acá hay un dejo De manipulación También Me gustaría ver Qué dicen las cartas Oráculo Pero quiero Quiero ver Si es que las cartas Me pueden aclarar Un poco Acerca de este Ocho de espadas Tiene que ver Con el siete de copas Con Tener esa dificultad O esa confusión De tomar una decisión Concreta ¿Ok? Como que esta persona Todavía está En su cabeza ¿Bien? Entonces También me sale El paje El paje De espada El paje De espadas En algún minuto Va a tener que aparecer Para cortar Esta situación anterior De esa confusión Para mirar Hacia nuevos horizontes Con la energía Del tres de básquet Ok, me gustaría ver ¿Por qué más está Este paje De espadas Vamos a ver Este paje De espadas ¿Qué tiene para decirnos? Vamos a aclarar Aquí El tres El tres de pentáculos El tres de pentáculos El tres de pentáculos Tiene que ver Con trabajo En equipo ¿Bien? Son tres Tres Son celebraciones Son Es la unión Entre dos personas El resultado Que sale Entre las dos personas Ves si por ahí También el número tres Tiene un significado Especial para ti Creo que ya me ha salido Bastantes veces De la lectura Así que Le vamos a tener El ojo Al número tres Y también Tres más tres Son seis Que es cuando Esta persona Te viene a ofrecer Esa copa de amor ¿Bien? Entonces te dice Tres, tres Esta persona Y me sale más En la energía De esta persona Esta persona O Yo creo Que quiere volver A trabajar contigo Si es que me subí Si me salieran En una mala posición Yo te diría Que tiene que ver Con infidelidad Sin embargo Me sale en la posición Adecuada ¿Bien? Me sale de nuevo El page de espadas El page de espadas En esta ocasión Me sale al derecho Lo que me dice Que esta persona Quiere aprender Probablemente De manejar mejor Sus situaciones Y de hacer Mejor las cosas En lo que respecta A esta relación Contigo ¿Bien? Y quiere Quiere hacer Que las cosas Resulten bien En este momento Hay una cierta curiosidad Y de energía mental Probablemente Está meditando mucho De decir Realmente Hacerte esta oferta O que está pasando contigo Está intentando ver A esta persona Así Le gustaría mucho Mirar hacia el futuro Tener estas celebraciones Contigo Trabajar En conjunto contigo ¿Bien? Entonces me gustaría Saber también En esta energía De seis de copas Que es Esta reconciliación Que está buscando También los tres Tienen que ver Con reconciliación Entonces la energía De la reconciliación Está muy fuerte Bien Entonces este seis De copas Tiene que ver Con volver A ofrecerte Esa copa De amor Llega un momento Que Tienen que Quiere ofrecerte Esa copa De amor Bien El rey De El rey De bastos También El rey de bastos Está intentando Ver la foto Más grande Está intentando Desde su energía Bien Me salieron Todos los reyes En tu lectura Que está pasando Acá Acá Probablemente Está en la intención De querer Dominar La situación No de una mala manera Sino que Aprender lo que se tiene Que aprender Para manejar La situación Para Para el bienestar De su reino Por así decirlo Esa es como La idea Que muestran Los reyes Acá Probablemente La reconciliación Viene en camino Eso es lo que me gustaría Dejarte bien Dicho Esto a ti En algún minuto Quizás Aunque no lo veas Ahora Porque estás intentando Evitar Ver esa copa De amor O estás Diciendo así como Ay no Bueno ya Fue mucho con esta persona Yo no creo más La quiero olvidar Sin embargo Probablemente Cuando venga Esta copa De amor Hacia ti Tú te vas a sentir De una forma Totalmente distinta Bien Que es lo que está pasando También Que también Tú puedes estar Esperando Que se venga Esta copa de amor Y no quieras ver Ninguna otra Posible copa Entonces Tengamos cuidado ahí Que tú te puedas Decidir bien Qué es lo que está Pasando aquí No porque yo te estoy Diciendo que esta persona Va a querer reconciliación Significa Que tú tienes que Quedarte Esperando A que esta persona Venga por ti Bien Tiene que ver un poquitito Entonces mira Yo por el lado izquierdo Tengo las cartas Oráculo Que son mensajes De ti Hacia esa persona Y por el lado derecho Tengo mensajes De esa persona Hacia ti Tengo la impresión De que todos los mensajes En su totalidad Vienen desde esta persona Hacia ti Así que vamos a tener Un ojo ahí Pero te los voy a leer De forma independiente Para que tú Los puedas asociar Como a ti Te están llegando Ok Por tu parte Está diciendo Te está sanando Mi alma Pero es un trabajo En proceso También Nunca te podré dar Lo que estás buscando Tus palabras Siguen resonando En mi corazón Hay algo que me impide Estar cerca de ti Toma tiempo Para pensar Antes de hablar También te dice Pronto te explicaré Cómo me siento Habla tu verdad Me gustaría decirte Cómo me siento Lamento mucho No darte el tiempo Que te mereces O probablemente Estos sentimientos Son los que Lo que Esta persona Te hizo a ti también Entonces por eso Te pido Estar abierto A la energía Cambiante Que sea viceversa Porque tengo La impresión Como te digo Que todas estas Cartas de oráculos Van dirigidas De esta persona Hacia ti Ok También tú sientes Que esta persona Probablemente No estuvo ahí Para ti Bien Entonces está Está ahí Esta energía De tu sentirte Un poquito traicionado También Vale Pero acá Esta persona Probablemente Cuando se libere De esa confusión Hay algo que lo va a tener Que va a tener que ver De muy claras formas Para poder moverte Para poder moverse Hacia ti Que es lo que realmente Quiere hacer Solamente Tiene que subsanar Su propia cabeza Esta persona Bien También te dice Por su parte Te dice Perdóname Pero te he sido infiel Sé cómo es la vida Sin ti Y no me gusta Esta carta De haber sido infiel No tiene que ver Necesariamente Con ser infiel Directamente Con otra persona Sino que puede ser infiel De estar mirando Hacia otro lado De preocuparse De su carrera De sus amigos De su familia Y que tú No hayas sido prioridad Bien Dice Como perdóname En el fondo Que tú no hayas sido Mi prioridad Que yo no te haya elegido A ti Antes de De las otras cosas Bien Entonces Dice Tú eres el único O la única Que me entiende Te he mentido No soy quien te he dicho Que soy Acá hay sentimientos Que te está ocultando Y esto tiene que Que ver cuando O sea Con la siguiente carta Que te dice Nunca te lo podría decir Pero te amo Que dice Como que te está Te está mintiendo Ahí Está como esta Esta emocionalidad De Decir Yo siento que esta persona Se está guardando El decirte o no decirte Que Que te ama Que está enamorada De ti todavía Entonces me Ay perdón Ay No sé qué me pasó Me canso un poco Parece Dice Bueno no importa Dice Perdóname Nunca me he sentido De esta manera No sé cómo actuar Acá tiene Esta persona también Tiene Niños acá Tiene pajes Sin embargo Se está dirigiendo A la energía del rey Que es muy bonito Porque significa Que está madurando Pero actualmente La energía Que prima acá En su lado De la lectura Eso es los pajes Y esto tiene que ver Con una energía Un poco más madura Por falta de experiencia También También te dicen No puedo estar con nadie En este momento Porque obviamente Aún sigue muy confundida Su cabeza Pero dice Te miro desde la distancia Me gustaría empezar Todo de nuevo Y por favor Considéralo Ok Vamos a ver Que Que onda Esto Que está pasando Que está pasando acá Me lo dejarán saber Si es que esta persona Se vuelve a comunicar Con ustedes Pero bueno Ahora podemos saber Qué es lo que está pasando Realmente con esta persona Al parecer Está Se está trabajando ahí Probablemente Un poco lento Esta nueva oferta De ofrecer Su copa de amor Hacia ti Bien Entonces Es que le podríamos Dar una resolución O una idea O mayor información Con el Con el Tarot de los ángeles Vamos a ver Dice El 2 de pentáculos Hay muchas cosas Pasando al mismo tiempo Es la hora De tomar una decisión Esta es por parte tuya Tú vas a tener que tomar Una decisión De si quieres dejarlo ir O si quieres tu soltería La 9 de tierras Tiene que ver con tu soltería Probablemente A pesar de que Estés sufriendo por esta persona En este minuto Tú estás bien sola Entonces piensas Como bueno Voy a querer Arriesgar Lo bien que me siento ahora En mi soltería Por esto que pasó anteriormente A pesar de que Yo extrañe a esta persona Bien Pero se restaura el balance Esto tiene que ver Con sanación Esto tiene que ver Con sanar Y en la mutua entrega También Esto tiene que ver Un poco El balance En Como sanar La relación anterior Probablemente esta persona Va a venir A restaurar El balance Que ustedes Estuvieran teniendo ¿Ok? Va a haber un poquito Más de tranquilidad Probablemente En este espacio Bien Tú también De cierta forma Estás esperando lo peor Quizás Estás esperando Que esta persona No vaya a volver O estás muy poco Relajado O relajada Pensando mucho En lo que pasó Anteriormente Y que esto podría Determinar tu relación ¿Ok? Entonces ¿Qué más? El paje de tierra El paje de tierra Tiene que ver con Muchas veces Tiene que ver con Estudios Y muchas veces Tiene que ver Con esta cierta Ambición Deseo Y la búsqueda De una nueva aventura Entonces para eso También Tu libra Tendrías que liberarte Para poder Abrirte Emocionalmente A estas nuevas aventuras A estas nuevas opciones Que te Que te brindaría Esta nueva oportunidad El haz De aire Es decir Te dice Nuevas ideas E inspiración Ver la verdad De una situación Y es Un Es un Es un Es un Es un Un poco más Desafiante Bien Seis de copa Me vuelve a salir Esto tiene que ver Con Con su Reconciliación También puede Tener que ver Con que Ustedes tienen Una relación De vidas pasadas Que tienen Una conexión Probablemente De almas gemelas El siete de aire También te dicen Hay planes Que necesitan Revisión Hay mucho más De lo que De lo que ves Con el ojo desnudo Entonces Que te pide esta carta Si es que esta persona Vuelve también Ten ojo No te llegues Y te entregues De la misma forma Que lo hiciste anteriormente Y el tres de copas Tiene que ver Con celebraciones Ya nuevamente Celebraciones Celebrar En tu pareja Y esta nueva unión Bien Entonces Ten ¿Qué es lo que me dice esta carta? Ten cuidado Preocúpate De que esté Tan bien balanceado Tu amor Por esta persona Que no vuelvas a entregar Tanto como Entregaste Antes Y que Le prestes atención A realmente Cuáles son las intenciones De esta persona Que no porque Vuelva a ti Y tú dices Ay ya volvió a mí Listo Voy a ir corriendo Sino que Te dice precaución De todas formas Sabemos que esta persona Que tú estás Volviendo Que estás volviendo A ti Perdón Tú La quieres De cierta forma Tener de vuelta En tu vida Pero no te emociones Tanto Que te vuelvas ciega De nuevo Como Pudo haber pasado Anteriormente Bien Ahora tienes que intentar Ver con la energía del sol Las cosas de forma más clara Y esto era lo que quería Pero también la carta Te pide claridad Fortaleza Fortaleza Te dice Tener fortaleza interna También saber domar Este león Saber domar Tu propia energía Y saber domar La energía Que hay en esta compasión Cuál es el recurso Que te pide esta carta Es entendimiento Y compasión Bien Entonces vamos a ver Ahora espero Haberte ayudado Libra Vamos a ver Cuáles son las cartas Consejo Que tienen los guías Para darte También decirte Si es que te gustaría Una lectura privada Conmigo Lo puedes hacer A través de mi correo Electrónico O a través de mi Instagram Me puedes escribir Un mensaje No importa Si eres chileno Chilena O extranjero O extranjera Podemos hacer lecturas Para afuera También No hay problema Voy a estar ahí Atenta A si alguno de ustedes Quiere una lectura Conmigo También de nuevo Invitarlos a seguirle En mi Instagram Si es que te gustó Esta lectura Si es que te hizo sentido Me lo puedes dejar saber En los comentarios Dale like al video Y también suscribirte A este canal Y dale a la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Cuando haya nuevas lecturas También Ok Vamos Libra Dice Lo que no viene de amor Proviene del ego También te dice Suposiciones te llevarán A malos entendidos Aclara las cosas Desde el corazón Pide por guía Y se te será entregada Mantente atento A las señales del universo También te dice Defina tus creencias Cuando sabes que estás Haciendo lo correcto Preocúpate de ti mismo Y haz las cosas Que te nutren el alma Bien Vamos a Espero que eso te haya ayudado Un poco Que te haga un poco De sentido También Estos consejos Que te ayuden A llevarte Esto en el corazón Vamos a tirar Unos par de consejos De el Buda También Vamos a ver Que tiene el Buda Para decir A los libres Que están escuchando Bien Una más Dice Conquistarse A uno mismo Es una tarea Más grande Que conquistar A otros Es mejor Viajar Bien Que llegar Así que Ten cuidado Acá Lo bonito Está en el viaje Y no en el llegar El crecimiento Personal Que ustedes dos Como pareja Han tenido En este viaje Había mucho crecimiento Personal También te dice Alégrate Porque todo lugar Es aquí Y todo momento Es ahora Entonces no estés Apuro No estés apurándote Conquístate a ti misma Te dice Ok Conquista tu propio ego Que podría estar En apuro De que esta persona Que no viene Que no se quiere Que no ha vuelto Bueno Vamos a respirar Profundo Un poquito de calma Preocúpate de ti De tu bienestar De tu soltería Con el nueve de tierras Preocúpate de tu Construir Y elaborar Tu propio reino Ok Eso va a ser Lo más importante Te va a dar La estabilidad También que tú Estás buscando Bien Dale Te mando Un beso Libra Te mando Un abrazo Que tengas Un muy Lindo El lindo Septiembre Que tengas Un muy lindo Día Nuevamente Si es que te gustaría Una lectura privada Conmigo Escríbeme Te invito También De nuevo A seguirme En mi Instagram Y a suscribirte Al canal De YouTube Espero que te quedes Atento Y atenta A lo que viene En el mes Siguiente Ok Te mando Un abrazo Adiós